10 de septiembre del 72, ese fue el año en que el sindicato nació, y desde 1990 en clasista se convirtió. Hace 48 años, era un domingo, porque las reuniones antes en el sindicato se realizaban solamente los domingos, los tres gremios del Bañil, de carpinteros y reforzadores se reunieron aquí, en este edificio, que tenía la sala francesa, para constituir lo que es hoy el sindicato único nacional de trabajadores de la industria de la construcción y similares. Eso es muy importante tenerlo presente, porque en ese momento no se tenía con certeza qué tipo de organización íbamos a crear. Hemos construido una de las organizaciones más fuertes que hay en el país, ¿verdad? Con una de las mejores convenciones colectivas, con las mayores conquistas que pueden tener los trabajadores. No solamente en salario, porque hay otros beneficios, clases del armamiento, clases de mortorias, póliza colectiva de vida, el porcentaje de altura y de profundidad. Que todo esto es producto de la conquista del convenio colectivo, que por primera vez se negoció en 1974. Y de ahí marca el inicio en esa nueva convención colectiva, que se fue negociando cada cuatro años para mejorar las condiciones de los trabajadores en los diferentes aspectos. Y eso es muy importante tenerlo presente. Cuidar nuestro sindicato y cuidar nuestra convención colectiva, porque hoy el sindicato es atacado fuertemente por las administraciones de los diferentes gobiernos y por los sectores económicos, porque el sindicato tiene una posición clasista de defender los intereses de los trabajadores. Y lógicamente porque aspira a una nueva sociedad donde podamos resolver los grandes problemas que tenemos, como debe de ser en toda sociedad. Pues resulta ser que en esta sociedad donde vivimos no contamos con esas, cubrir esas necesidades. Entonces hay que avanzar hacia una nueva sociedad y lógicamente eso se puede hacer solamente organizado. Y Sutra está contribuyendo, no solamente en mantener un sindicato unido, fuerte, combativo, sino en organizar otros sectores como las comunidades, los indígenas, los campesinos. Y a los enemigos saben y por eso nos atacan. Así que no vamos a caer, ¿verdad? Y le pedimos a los obreros que mantengamos la unidad, porque eso es muy importante y defendemos nuestra organización. Hoy es una gesta histórica para nosotros, 48 años de lucha, de trayectoria, de beligerancia y de muchas conquistas, muchos logros en la industria de la construcción con un sindicato unido y fortalecido, gracias a los obreros de la construcción. Una vez más estamos aquí pronunciándonos en el tema de los decretos por el gobierno que han sido leoninos y han afectado a la gran población panameña. Y que nosotros desde el día uno hemos estado en la calle pronunciándonos, porque no puede ser que haya dinero para legislar en algunas cuestiones del Estado que no son fundamentales en estos momentos. Y que la pandemia por COVID-19 ha dejado demostrado que en el tema de salud, alimentación y educación estamos paupérrimos. Quiere decir que la objetividad del gobierno no es la correcta. Y vamos a seguir cuestionando, porque no puede ser que la población es la que muera de hambre, muera por no ser atendido y haya una salud para el rico y una salud para el pobre. Una educación para el rico y una educación para el pobre. Este es un país de mala distribución de la riqueza, no empobrecido. Empobrecido por la corrupción a lo largo de estos últimos 30 años de la, entre comillas, democracia, que lo que ha hecho es alimentar a la burguesía y a los explotadores y desproteger a los explotados. El lunes se reanudaron los proyectos de construcción. ¿Qué evaluación hacen sobre el inicio de esta actividad económica? Bueno, el reintegro de los compañeros ha sido muy poca. El porcentaje mínimo en los pocos proyectos que han reparturado. Nos hemos centrado en ver el tema de bioseguridad en los proyectos, garantizando la vida, la salud de los trabajadores. Pocas obras han reabierto el tema de las empresas quejándose de no tener recursos, el tema de no llamar a los trabajadores. El decreto 1036 plantea la metodología, el decreto 101 y la ley 57 afectan a la población laboral. Y nos vamos a seguir pronunciando, porque una cosa es lo que diga el gobierno, en los medios de comunicación, otra cosa es lo que pasa en la vida real. El Suntra unido, jamás será vencido. Nunca amarillo, nunca vendido. Somos el Suntra, clasista y combativo. Nunca amarillo, nunca vendido. El Suntra unido, jamás será vencido. Nunca amarillo, nunca vendido. Y los traidores que nos quieren divididos. Nunca amarillo, nunca vendido. La bandera roja y negra la tienen que respetar. En la guerra y la batalla, estamos listos para pelear. Libra por libra, está demostrado ya. Yo insisto, cuidemos nuestra organización sindical, nuestro convenio colectivo, cumplamos con nuestra función y en la guerra con los trabajadores, y discutir estos elementos, porque necesitamos urgentemente que los obreros se apropien de la historia del sindicato y la importancia que tiene su sindicato y su convenio colectivo. Se lo長uen, la victoria, un favor a uno. Hasta la victoria.